El futuro de Internet, presidente, ¿pasa por vía satélite? Bueno, no solo pasa por vía satélite, pero el satélite tiene una característica que no tienen otras tecnologías y es que con el satélite podemos ofrecer Internet a toda la geografía española, a toda la región de Cantabria, sin excepción. De manera que nosotros, desde el satélite, venimos a sumarnos a otras tecnologías con el gran objetivo, que creo que es un objetivo de todos, de universalizar el acceso a Internet y, por tanto, universalizar la conectividad, que es condición previa para la digitalización de nuestros municipios, de nuestras familias, de nuestras actividades, sobre todo en ámbito rural. Por tanto, nosotros venimos a añadirnos a un esfuerzo conjunto de diferentes tecnologías, pero aportamos, yo creo, esta capacidad de llegar hasta el último rincón de Cantabria, hasta el último rincón de España, con una tecnología que ofrece Internet de calidad, pero además que le hemos añadido condiciones de precio de instalación asequible para todo el mundo. Y este es el mensaje. Ahora no hay excusa para que nadie, ningún municipio, ninguna actividad, ninguna familia, quede al margen de la conectividad digital. ¿La vía satélite, presidente, es más segura? La tecnología satelital es muy resistente, muy resiliente. Tienen que pensar que en el mundo, cuando hay accidentes, acontecimientos, la tecnología que sale a ayudar a operaciones más extremas es siempre la tecnología satelital. Por tanto, el satélite es una tecnología robusta, que justamente funciona cuando muchas otras dejan de funcionar. Por tanto, sí, es resistente, resiliente. Lo que es impepinable, por decirlo así, presidente, es que estamos abocados a Internet. Estamos ahí. Sin duda, yo creo que la digitalización, Internet, ha cambiado nuestras vidas, nuestras maneras de comunicarnos, de relacionarnos, la vida social, económica, es evidente que ha transformado. Por eso es tan importante evitar un tema que es la brecha digital, el que haya gente que quede al margen de la capacidad de desarrollo que ofrece la digitalización. Por eso es tan importante el impulso de un proyecto que genera condiciones de igualdad en el acceso a Internet. Ya, presidente, aquí en esta sede de COEF PYME se ha hablado de ayudas para llegar a tener Internet vía Ispasat. Sí, nosotros ofrecemos un programa que creo que intenta hacer muy fácil y muy asequible desde el punto de vista económico el acceso a Internet. Y como yo decía, Ispasat podemos aportar esta oferta de conectividad digital vía satélite. Pero esto no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer por la unión de todos los sectores asociativos, económicos, empresariales de Cantabria. Yo por eso estoy tan contento y todo el equipo de Ispasat de poder colaborar con COEF PYME en Cantabria, las cámaras de comercio y todos los gremios y todas las asociaciones empresariales de Cantabria. Ayer estuvimos con la presidenta de Cantabria y también nos ofrecimos para colaborar, porque creemos mucho que nosotros nos tenemos que aliar con el liderazgo local, de las entidades locales, de los alcaldes y alcaldesas, de los gobiernos regionales y de todo el gran entramado social y económico de Cantabria. Ya por último, presidente, hemos escuchado muestras del funcionamiento de Internet vía satélite. Hemos escuchado muestras de que la fibra tiene determinados problemas, pero la vía digital llega donde no llegan los demás. Sí, nosotros estamos para llegar donde otras tecnologías, por razones de inversión económicas, no puedan llegar. De manera que, hombre, el satélite para el desarrollo digital de la España y de la Cantabria rural, de los montes, de la gestión forestal, agrícola, ganadera, es una tecnología muy idónea. Y creo que estas actividades pueden sufrir una magnífica transformación digital, pero también la actividad del turismo rural y también la generación de nómadas digitales, de profesionales que pueden ahora ya sí decidir que su vida profesional, familiar, social, la desarrollan en la Cantabria rural. Y yo creo que esto es muy importante en el diseño de una Cantabria y de una España mucho más equilibrada en su desarrollo territorial. Gracias.